Hola, Geeks. Bienvenidos a... Les doy la bienvenida a este canal. Muy buena, 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 buena la introducción, Besael. Buenas noches a todos. ¿Cómo van? Estamos en directo en el tercer Null Point Interception. ¿Cómo vas, Besael? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Qué hora es en España ahorita? Seis de la mañana. Seis de la mañana, perfecto, Besael. Bienvenido. Entonces vamos a saludar como siempre a los Null Pointers. Christopher, buenas noches. ¿Cómo vas? Amigos, muy bien. Pues aquí viernes en la noche. Bueno, Besael en la mañana. Pues aquí muy a gusto, muy contento de una emisión más de este episodio de Null Pointer Exception. Entonces, un gusto estar con ustedes y esperemos que nos acompañen varios en este show de hoy. Ojalá, sí, ojalá. Y batamos un récord. Héctor, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ando hasta arriba ahora. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Creo que hay mucha gente. Y pues a darle que esta plática va a estar interesante. Sobre todo es un tema que a muchos, tienen muchísimas dudas, ¿no? Sobre qué es lo que tengo que estudiar 2020. Total, total. Hay mucho de qué hablar hoy. Vamos a estar hablando de temas bien interesantes. Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, banda. La que está conectada. Pues nada, qué gusto estar aquí hablando nuevamente con todos ustedes y que realmente hoy hay una buena charla con ustedes. Perfecto, genial, ¿no? Buenísimo. Estamos aquí otra vez. Recuerde que este es un espacio que creamos hace algunas semanas. La forma como hemos nombrado a esta comunidad es los New Pointers y este espacio en vivo donde traemos un tema se llama New Pointer Cersion. En esta ocasión vamos a estar hablando de tendencia web en el 2020, pero antes de ir calentando con el tema quisiera saludar a algunas personas en el chat. Tenemos por aquí desde muy temprano a Yair, tenemos a José Ángel, a Jefferson, Raúl, César, Edwin, Luis Lira, que siempre lo vemos en los live, a Jamie, Jessy, gracias por acompañarnos. Tenemos Cliver, John Frey por acá, a Jamie, Joel, Anthony, Kade, Orlando, Ernesto, Andrés, pues está larga la lista, John, Edward, Aragui, Miguel. Perfecto, mi papá como siempre acompañándonos. Tengo que mienten en señal de programar. Tenemos a Antonio Manuel por acá también. Perfecto. Entonces ya somos 42 personas. Vamos a ver si superamos el récord de Dominico. ¿Cuánto fueron en el live pasado? ¿Ves a él? Hubo un pico de 124 más o menos. ¿124? En el pico, sí. En el pico. Uf, genial, genial. Vamos a ver si lo superamos. Entonces, como ya les había comentado, vamos a estar hablando de tendencias web en el 2020, tendencias de desarrollo web en particular. Y la razón por la cual queremos traer este tema es porque existe mucho ruido, existe mucha moda y eso trae confusiones y nos hace dudar si estamos usando el framework correcto, si deberíamos migrar de librería. Entonces, es un tema que definitivamente causa inquietud. Entonces, lo que queremos aquí es hacer un live. No va a ser tanto de debate como los dos anteriores, pero va a ser un live más como de divulgación y de compartir esas nuevas tecnologías que están saliendo. También vamos a hablar de algunas que de pronto ya están siendo relegadas y la idea es poder hacer esta discusión, pero vamos desde el punto de vista educado. No solamente de, ah, escuché que esto es chévere o escuché que esto es bacano, sino que vamos a ver, vamos a ver un estudio, vamos a ver el estudio de InfoQ, que es un medio muy respetable en esos temas de tecnología y vamos a ver un poquito de ellos cuál es el análisis que hace en torno al internet web. Entonces, antes de ir arrancando con el tema, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir esta pantalla de acá. Y vamos a ver, vamos a analizar dos tipos de tendencias, ¿listo? Vamos a analizar tendencias en cuanto a lenguajes y vamos a analizar tendencias en cuanto a frameworks y librerías. ¿Listo? Pero esas gráficas que vamos a mostrar tienen un contexto, entonces rápidamente quería mostrar esta gráfica aquí, que creo que es muy importante y es una gráfica que nos muestra la adopción de la tecnología, ¿cierto? Entonces, eso ustedes lo van a encontrar no solamente en librerías, en fríos, pero lo van a encontrar en general en productos de tecnología. Cómo las tecnologías van siendo adoptadas en el tiempo. Entonces, por lo general, cuando sale un producto nuevo, piensen cuando salió el iPhone, por ejemplo. ¿Qué pasó? De pronto, al comienzo, iban a ver lo que íbamos a llamar los innovadores. Entonces, los innovadores son las personas que apenas salió ese producto, inmediatamente lo empezaron a usar. Hacía el producto fuera inestable, tuviera Vox, no hubiera mucha documentación. Entonces, la gente se montó inmediatamente. Luego de eso, llegaron a Serly Adopters. Y el Serly Adopters es básicamente un grupo mucho más grande de gente que empieza a montarse después de los innovadores. Y eso Serly Adopters normalmente suele ser lo que uno llama como líderes de opinión. Son esas personas que, si esa persona dice que eso hay que usarlo, mucha gente se va a montar ahí automáticamente. ¿Listo? Y viene la parte crítica, que es la que nos mete en problemas y es lo que se llama el abismo. Y el abismo es como esa brecha que muchos productos no van a pasar. Entonces, si el producto o el framework, la librería o la oficial que estemos hablando, cruza el abismo, se va a posicionar. Todo el mundo lo va a empezar a utilizar y se va a hacer masivo. Pero la gran mayoría no lo va a cruzar y va a caer. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, podemos empezar a usar productos que luego los van a retirar del mercado, que se van a quedar sin soporte. Y así hay muchísimos ejemplos de cosas que nunca alcanzan el potencial que supuestamente iban a tener. Bueno, ejemplos de esos nos vamos a encontrar un montón. Entonces, si la tecnología cruza el abismo, ¿cierto? Luego entra la mayoría temprana. Entonces, aquí es donde ya la gran cantidad de gente o de empresas va a adoptar ese producto. Lo va a empezar a utilizar. Aquí ya es donde se masifica. Entonces, hay unos, la gran mayoría van a entrar en este punto cuando ya saben que es seguro utilizarlo. ¿Cierto? Cuando un framework está muy nuevo, como que causa cierta duda, pero luego ya cuando ven que despega, que hay documentación, que hay comunidad, la gente se monta. Luego viene la mayoría tardía, que por lo general son empresas que suelen ser mucho más, digamos, que precavidas a la adoptar tecnología. Entonces, no sé, por ejemplo, sector gobierno suele ser muy precavido. Los bancos suelen ser muy precavidos, ¿cierto? Entonces, la mayoría tardía es ya, ya como que ya pasó la ola y ahí se empieza a montar otro grupo de gente. Y están finalmente los rezagados. Los rezagados son los que ya adoptaron eso porque les tocó. O sea, eso es como cuando, no sé, de pronto habían personas que todavía utilizaban el celular, que tenía tecladito el número del 0 al 9 y ya luego le tocó usar un celular táctil porque no había nada más. Les tocó literalmente. Entonces, esa es la curva de adopción tecnológica. Listo. Y eso es lo que nos va a estar guiando un poquito. Entonces, ya luego para saltar y ya vamos a empezar a hablar un poquito del tema, vamos a empezar a hablar primero de lenguajes y estándares. Entonces, este fue el resultado que recientemente sacó InfoQ. ¿Listo? Vamos a estar enfocados sobre todo el lado del cliente, ¿vale? Entonces, no vamos a estar enfocados tanto en tecnología web del lado del servidor, sino del cliente. Entonces, vemos innovadores, vemos a ECMAScript 2020, vamos a estar hablando de eso un poco. PureScript, Flow, Elm, Rinson, otras librerías acá de las que vamos a estar hablando. Ya en mayoría temprana vemos programación funcional, programación reactiva. Vemos a MPs, ECMAScript 2019. Vemos ya por aquí más hacia la derecha vemos HTML5, Emmascript 6, TypeScript, el cual hablamos hace una semana. Les recomiendo que usen el video en el canal de Dominicode si quieren ver qué discutimos sobre TypeScript. Y finalmente ya la parte rezagada, Eummascript 5, HTML4. ¿Listo? Entonces, esta es la primera gráfica que vamos a estar analizando. Y la idea es que nuestros amigos Nullpoint nos cuenten un poquito qué analizan de eso. Entonces, ¿por qué no empezamos con Oscar? ¿Qué, así de entrada, qué te llama la atención de esta gráfica? ¿Qué te sorprende? ¿Qué no te sorprende? Bueno, a mí me tocó en la parte de la velocidad. Y yo creo que en ese punto, digo, ahorita te voy a mostrar información acerca de lo que está sucediendo con las páginas que causan mayor velocidad. Pero, definitivamente, yo creo que dar mi punto de vista es como, no sé, de repente quitar algunas tecnologías que son, para mí, son todavía impalpables, ¿no? Pero, pues, no me sorprende del mucho que HTML5 esté de este lado, ¿sí? Y es que, pues, ya tiene rato, ¿no? Yo creo que la parte de la gráfica no, aún no la comprendo del todo. Creo que en este live va a ser muy interesante hablar sobre eso. Ok, genial. Héctor, ¿tú cómo la ves? ¿Algo que te cause sorpresa? ¿O qué te parece? Lo que me causa sorpresa, no sorpresa, más bien me da gusto que Web Components tenga ya una presencia. El concepto de Web Components es algo que es, por los que no sepan qué es, prácticamente es que tú puedas crear tus etiquetas en HTML. El problema de esto radica en acuerdos, organización, cómo lo vamos a hacer. Ahorita no todos los navegadores lo soportan, algunos ya. Hay unos, también hay librerías que te ayudan a hacer, a poder, este, simularlo. Por ejemplo, está la librería Polymer. Creo que es de Google, creo. No tengo el dato. Sí, sí, sí. Y, este, y te ayudan a que tú puedas crear, por ejemplo, tu componente chat. Y tú puedas ponerlo en una página, no con Angular, sino con HTML puro. Ponerlo como un tag. Eso de Web Components, yo sí le veo mucha fortaleza. Nada más el problema que yo veo es, es, es la, disculpen, se pasó una moto. Es la, eh, la seguridad. Yo creo que podría haber por ahí un tema. Porque el hecho de que pongas componentes así por así, tus propios tags de HTML en sitios normales, creo que se presta a algunos aspectos, como lo que pasaba cuando comenzó JavaScript, ¿no? Que te podían inyectar cosas, te podían, era inseguro. O más bien con Visual Script. Visual Script es la competencia de JavaScript hace más de 20 años. Y había unos bugs interesantes. Por ejemplo, te podían mandar imprimir sin que tú aceptaras. Y te podían imprimir toda una cola de impresión. Veo que esa es la problemática que yo creo que pueda venir. Sobre todo con Web Components. Y lo veo todavía mucho más con WebAssembly. Ok. Sí, sobre esos dos temas vamos a estar hablando más adelante en el live. Sobre Web Components y WebAssembly. Christopher, ¿algo que quieras destacar dentro de esta gráfica? Sí, hay dos cosas. La primera, el tema de HTML4, ¿no? Es curioso que todavía no termine de extinguirse. Y creo que en parte tiene mucho que ver con el maquetado en los e-mails. O sea, todos los newsletters que nos llegan en los e-mails. Todo el contenido que nos llega a través de correo electrónico. Naturalmente sigue usando HTML4. Todavía seguimos usando tablas. Entonces, ese rezago todavía yo creo que viene de ahí. Porque realmente no veo yo hoy en día un sitio web haciéndose en HTML4. Ya no tiene ningún sentido de ser. Está completamente soportado. Y otra cosa que está interesante ahí es el tema de la programación reactiva, ¿no? Que está como en su clímax, pero también siento que está siendo abusada, ¿no? Ese patrón, bueno, no ese patrón, ese paradigma está siendo abusado. Entonces, bueno, creo que vamos a tocar un poco más ese tema. Pero creo que al menos son las dos cosas que comentaría de eso. Ok, perfecto. ¿Y ves a él algo? ¿Qué es sacar de esta gráfica? En mi caso, a mí solamente me llama la atención ver AMP ahí. Porque ha habido mucha controversia en la... Toda la controversia que viene, porque la idea es muy buena de tratar de tener un contenido más rápido en un mobile, que sea una versión diferente. Pero como esta idea fue de Google, pues la comunidad no la acabó de aceptar. Lógicamente hay intereses económicos por aquí de por medio. Y me sorprende porque no noto yo que esté tan acogida en el mercado en general, por lo menos en el mundo donde yo me muevo. Por eso me sorprende verla ahí. Ok, no, está interesante ese punto. Al final del día, este tipo de encuestas y de reportes, pues, digamos que tiene al final de un factor subjetivo, ¿no? Porque se hace a partir de la gente que trabaja en este sitio web, de la gente que colabora. Entonces, obviamente suele haber un, digamos que un... Puede haber, a veces, una parcialización de esa información, definitivamente. Entonces, la información es interesante analizarla. También hay que tener en cuenta de dónde viene. Pero definitivamente hay algo por ahí que tener en cuenta. Por aquí Beto nos dice, falta jQuery en el último cuadrito. Más adelante vamos a hablar de jQuery y vamos a mostrar un segundo gráfico de frameworks y de librerías. Entonces, ahí vamos a hablar de jQuery. Pero entonces, ya justamente que mencionabas las AMP, ves a él. Oscar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esto? Sí, claro, claro. Que haga esto para las personas que es la primera vez que me escuchan y quieren saber esto que, para qué les puede servir o qué viene con las AMP. Claro, claro. Vamos a pasar aquí. Tengo una presentación para, pues, explicarles, este, pues, esto que sacó Google, ¿no? Preparé un poquito de forma más gráfica para que identifiquen también, pues, lo de la imagen, si ustedes se topan con esta imagen. Y aquí está la definición un poquito más clara y tocando el tema de Vesail que les sorprende y todo. Ahorita vamos a ver, bueno, ustedes que están ahí mirándonos, van a ver cuál va a ser la diferencia de utilizarlo o no utilizarlo. De primera instancia, Google AMP es un proyecto implementado por Google, ¿sí? Es lo que comentaban todos. Y eso es muy importante de hacer énfasis. Y tiene el objetivo de mejorar la velocidad de carga. Eso es un punto a favor para esto que está haciendo Google, ¿no? Y, bueno, se va más con lo que son los sitios web en los móviles. Si ustedes quieren darse una vuelta por ahí, pueden googlearlo, ponen Google AMP. Y, bueno, ahí tienen igual la documentación, la implementación. Aquí puse unos enlaces para que lo puedan ver. Y, pero, bueno, si ustedes también están ahorita en su dispositivo móvil, por ejemplo, y no lo conocen y lo quieren conocer y vean la diferencia, ustedes pueden buscar ahí inclusive AMP ejemplo o cualquier otra cosa. Y tienen que buscar el ícono este que está acá en pantalla para que ustedes puedan notar la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es casi, casi como un slide. Así más o menos se ven algunos dispositivos. Y digo, no en todos porque sí estuve probando con unos 4 cómo reaccionan. Pero, este, en su mayoría, ¿no? Lo van a ver como si fuera una carga de inmediato, ¿no? Entonces, esa es la tecnología. Ustedes hagan la cooperación. Facebook está haciendo ahí algo parecido porque también le llamó la atención. Hay ciertos detalles que se tienen que notar con la implementación del AMP y, pues, bueno, no los clasifiqué como malos, tampoco como buenos, pero los puse como son puntos a considerar de acuerdo a lo que ustedes, pues, puedan clasificarlo, ¿no? Hay algunos que de cajón van a caer de entrada mal o bien. Y ahorita vamos a ver con estos puntos que separe. Algo muy concreto, algo muy específico que considero que para esta charla son muy importantes a considerar es que únicamente soportan contenidos de los recursos que están en JavaScript síncronos, ¿sí? Uno de los puntos. El otro de los puntos es que los formularios puede que no sean soportados. Es decir, que no todos los formularios pueden soportar o ser soportados, perdón, en el AMP. Perdemos calidad visual. Eso nos restringe un poquito la apariencia y todo lo que vamos a trabajar. Y esto se da, ¿por qué? Porque nosotros tenemos CSS limitado. O sea, hay ahí ciertas propiedades que podemos implementar y ciertas propiedades que no podemos implementar. Y eso nos da un poco de limitantes. Lo que decía Besael es por qué extraña que el AMP está bajo. Si es una tendencia, es porque, pues, esta solución está guiada, ¿sí? O está dirigida hacia blogs, hacia noticias, porque propiamente cargan información, ¿sí? Está muy padre el tener esta velocidad o la reacción que tiene, pero, pues, el enfoque es hacia otro. Hay detalles con el SEO, cosa que ya se trabajó en el 2017. Y se obtuvo ciertos beneficios y Google ya trabajó con esta parte del SEO, ¿no? Que es la parte, tal vez la recordemos un poquito con Ajax, ¿no? Cuando trabajas con Ajax, haces las solicitudes y todo, pero olvidas lo que son las URLs y, pues, ahí hay problemas del SEO, ¿no? Entonces, esos serían los puntos, Manuel. Y, pues, bueno, me gustaría aprovechar también antes de pasar, porque ya estuvo, enviar unos saludos a Luis Lira, Elías Carrillo, a Marco antes de continuar. Estoy ahí muy activo con ustedes. Y no sé si se puede, Manuel, tengo ahí unos regalitos que había comentado. Son cupones, son null point para los cursos de Semantic UI y de interacción a WordPress. Entonces, para el que quiera irse ahorita, pues, son gratuitos, están abiertos. Entonces, ahí lo dejo aquí en la mesa para que lo puedan observar. Y nada, pues, esos serían mis puntos de vista con respecto a lo que está sucediendo con el AMT, Manuel. No, buenísimo, buenísimo. Ahí ya tienen los regalos para que los aprovechen. ¿Alguien quisiera añadir algo sobre el tema de las modos peyes, Cris? Sí, justamente, fíjate que a mí tampoco no me convenció el querer usar esta tecnología. Aparte, lo que comentaba Oscar, las etiquetas están limitadas, ¿no? O sea, tienen sus propios componentes de imagen y algunas otras como cosillas por el estilo. Obviamente, se entiende que es como para el performance, ¿no? Pero justamente esa limitación te hace como que dices, híjole, es una cajita con la que puedo trabajar y no puedo hacerla más. Entonces, pues, creo que puedes aprovechar a lo mejor algunos otros, algunas otras técnicas o recursos, tanto de backend como frontend, como para lograr el mismo resultado. Y, además, una vez, algo que me, que dije, esto es el colmo, por ahí hay un, hay una herramienta de Google que se llama PageSpeed, que es, haces un, una, un test y ni siquiera pasó. O sea, salió, no, no, no llegó ni al 100%. Entonces, dije, no manches, o sea, es de la tecnología de Google PageSpeed y AMP es de Google y no lo pasó, dices, pues, o sea, está en el hoyo. Entonces, yo creo que también por eso no ha sido tan bien aceptado y yo creo que, este, no, yo creía que eso no debería de prosperar mucho, eso, ¿no? Aunque aquí indica que, que dices, en teoría creo que ya lo brincó, pero, eh, no sé, yo creo que yo también considero conversarle en que no, pero bueno. Yo me iría más porque, por ejemplo, ¿qué es lo que más inunda la, la red, ¿no? Internet, son los sitios de noticias y los blogs. Entonces, por eso creo que hay más énfasis en que hay este uso para aumentar esa velocidad. Entonces, si lo, si lo está poniendo Google, pues, es algo que quiere imponer también. Entonces, habría que, habría que esperar, pero yo siento que es más por los sitios de noticias. Estamos hablando de un New York Times, ¿no? Este, lo está implementando y lo, lo va a aplicar porque hay velocidad de por medio. Y él, pues, propiamente es para despliegue de noticias. Entonces, creo que por eso está, digo, es mi, es mi opinión. Igual estoy equivocado, pero, pero ese sería mi punto de vista. Ok, genial. ¿Ustedes a él? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si te, si tú haces una búsqueda en internet, verás que los grandes portales de los periódicos principalmente son los que han adoptado esta tecnología. Pero a mí no me acaba de convencer porque si tú te propones tener una versión distinta en mobile, ya hemos pasado esa época donde en el principio tenías dos dominios. Tenías la versión mobile, ya sea en un subdominio o en una carpeta y luego tu versión de desktop, por ejemplo. Esa época ya la superamos. Vino el Responsive Design. Hay un video donde Christopher lo explica muy bien y podemos hacer una web totalmente responsiva que se adapte al dispositivo que se está visitando. Entonces, esta tecnología a mí nunca me acabó de convencer porque prácticamente era, ok, vamos a servir lo que necesite el mobile, lo básico para que se lea una noticia. Pero eso realmente, si lo haces bien y, sobre todo, cuando tienes un gran portal, tienes un equipo especializado y dedicado a una versión mobile, igual hay solo un equipo para la versión mobile, pues también se puede lograr haciendo diseño responsive. Con lo cual, a mí me sorprende que esté aquí y, bueno, bien. Ok, buenísimo. Estoy sorprendido con esa opinión. Me parece interesante. Dijimos que iba a ser un live de divulgación, pero al final hay algo de debate. Debate. Héctor, ¿algo que hay ahí respecto a este tema? Yo creo que también el problema es que tiene un gran competidor. Facebook, ¿no? Facebook. Su propia tecnología. El, permítanme, es que va a pasar una moto. Sí. Facebook tiene su propia tecnología y, pues, obviamente, Facebook no va a adoptar lo de Google. O sea, Facebook tiene, es lo que está pasando, por ejemplo, con React y Angular. O sea, Facebook tiene, como que poco a poco está sacando sus propias cosas, como que poco a poco está compitiendo como una guerra fría, ¿no? Contra Google, pero no una guerra directa. Y también tiene su propia tecnología para agilizar y es este InstaArticles. Y prácticamente yo creo que desde ese punto ya tiene un gran competidor. Y cuando hay un gran competidor, terminan siendo lo que pasó como con tecnologías, como soletas que están ahorita, Flash, ¿no? Silverlight, que son tecnologías que salen. Y como tienen competencia, nunca abordan todo, ¿no? Y mientras haya esa competencia, pues, obviamente, no sé, nadie va a doblar las manos. Pero, bueno, yo creo que es sano que haya esa competencia. De alguna forma, yo creo que el control que ha ejercido Google en cuanto al navegador, en cuanto al buscador y en cuanto a otro montón de herramientas, yo creo que al ecosistema sí le hace falta diversidad, ¿no? Pues ahora con Edge, cuidadito, ¿eh? Porque ya veo a muchos que le están haciendo muchos ojitos a Edge, diciendo que está en el mismo motor, pero ya empiezan a ver maligno ahora Google. Contradivoriamente. De hecho, Google es el nuevo Microsoft, ¿no? En este momento. Yo creo que sí. Opinión controvertida. Otro live da para eso. Yo creo que Google ya no es tan bueno, ni Microsoft es tan evil, es tan malo. Pero, bueno, pero, bueno. Hablemos de ECMAScript 2020. Esael, ¿qué se viene con esta nueva versión de JavaScript? Bueno, pues, desde mi punto de vista, hay varias cosas muy interesantes, pero yo quiero resaltar quizás tres. De hecho, estoy compartiendo mi pantalla. Cuando puedas, por favor. Dale. Estas mejoras o estas features, como les llaman ellos. Bueno, rápidamente. El TC39, TC39, es el comité que se encarga de añadir nuevas features a JavaScript. Y ese es el GitHub de las propuestas que ya están cerradas y finalizadas. Y que... Creo que lo que empezaron a dar un poquito, ¿ves a él? Sí, sí. ¿Me da un poquito de zoom? A ver, sí. Ahí creo que se ve mejor. ¿Bien? Perfecto. Bien. Ok, entonces. Esas son las propuestas que ya están finalizadas y que se espera... Ellos la finalizan, por ejemplo, en marzo finalizaron esta del Match All. Sencillamente lo que se espera es que los navegadores las implementen. Por ejemplo, Chrome siempre, 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 siempre está implementando desde el Stage 1, prácticamente. Ellos van probando cosas. Hay un navegador que se llama Canary, que es un navegador que siempre va por delante de todo. Ok, entonces. Para mí, las tres grandes features que vamos a tener, primero es el Auctional Chaining. Auctional Chaining, que podemos ver un ejemplo rápidamente. Es una manera muy fácil, muy decente y muy rápida de comprobar si una propiedad existe. Por ejemplo, antes teníamos esto. Fíjate que yo, para comprobar que la calle existía, tenía que comprobar primero que... ¿Tiene dirección? Ok. Pues si tiene dirección, dame la calle. Entonces, ahora de manera muy rápida, sencillamente añadiendo el signo de interrogación aquí, yo puedo hacer lo mismo que tenía aquí. Eso ya lo tenemos en TypeScript y también lo podemos utilizar con Babel ahora, pero bueno, que sea un estándar del navegador me parece mejor. Y otra gran feature que yo creo que nos va a ayudar es el Settle, el Settle, perdón, Promise All Settle, que es que nosotros podemos tener un Array de promesas. Aquí no hay ejemplo, creo, no sé. No, no hay ejemplo. Ah, sí, por aquí debajo. Tenemos un Array de promesas y pasamos el All Settle y esto, pues, lo sienta todo, lo acomoda todo. No sé cómo decirlo en castellano, pero bueno, es más o menos esto. Aquí hay un Array, yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, las que necesite. Y luego esto aquí, el result, tendrá el resultado de todo lo que haya pasado. Me parece una feature muy interesante porque hay cosas, con perdón, muy sucias cuando tienes que hacer esto. Entonces, la gente es muy creativa a la hora de hacer este tipo de cosas y hace lo que quiere. Y el Match All también me llamó mucho la atención. Es sencillamente buscar todas las coincidencias en un string de manera muy, muy fácil. Por aquí, si yo tuviese, por ejemplo, un Array de palabras que acaban todas en ING y quisiera solamente recuperar esas palabras, pues, utilizando el Match All. Ay, el ejemplo, amigo. Es increíble. El Match All, pues, lo puedo tener todo. Ay, ¿se inscribieron o no? Sí, Match All. Esto no sigue el mismo formato todo. ¿Y dónde está el ejemplo? Dame el ejemplo. Ah, perdón, claro, el ejemplo. Pero, bueno, tengo un Array de palabras que acaban en ING y le digo a través de una regex, mira, dame todas estas palabras que acaban en ING y lo recupera. Y también quiero hacer una mención especial a dos puntos, que es el import, dynamic import, que ya lo tenemos, por ejemplo, en Angular. Y también es algo que la comunidad está esperando hace muchísimo tiempo. Lógicamente, gracias a TypeScript y a Babel, lo podemos utilizar aún ya. Pero, bueno, será próximamente un estándar. Aquí tenemos un ejemplo del import dynamic, que nos devuelve una promesa esa importación. Entonces, cuando esté listo, ya lo podemos utilizar. Y esta propuesta, que reconozco que es algo un poco personal, no porque yo esté detrás de ella, sino porque conozco a la persona que ha impulsado esta propuesta, que es Daniel, y sé lo que le ha costado y sé cuánto ha trabajado. De hecho, Daniel ha estado en el canal y hemos hablado varias veces sobre el TC39. Y esta propuesta, aunque no será para nosotros quizás muy, muy común, el Big In, está enfocada principalmente para bancos y aplicaciones que trabajen con grandes números en el frontend, lo cual no debe ser una buena práctica. Pero, bueno, hay aplicaciones que obligatoriamente tienen que hacer cálculos en el frontend y tal. Y esta propuesta me parece también interesante resaltar y saber que existe, porque vamos a dejar de tener muchos problemas a la hora de trabajar con grandes cifras en JavaScript. Esto es, en resumen, tampoco son tantas las mejoras. Creo que no llegan a 10. Las podemos ver aquí en el rep. Ahora voy a pasar este link. Manuel lo compartirá en el chat. Y estas son partes de las nuevas features que ya tenemos y o vendrán, porque, por ejemplo, quedan algunas para julio, por ejemplo, la de la promesa. Buenísimo, buenísimo. A mí, personalmente, me gusta mucho la velocidad que se está moviendo JavaScript. Yo creo que eso de que ya empecemos a tener una versión anual definitivamente ayuda a que el lenguaje se mantenga moviendo. ¿Alguien quisiera añadir algo sobre ese tema de más script 2020? No, de hecho, ya ves a él. Ya son los puntos. Si no hablaba, de hecho, le importa como parece como de lo. Porque te permite hacer el código muy dinámico. Te permite importar cosas en medio del código. Y eso se me hace súper poderoso. Iba a hablar de eso. No, ya. Completo todo eso. Manuel, permíteme, por favor. No quiero acabar. Pero, señores, hemos superado otra vez los 110. Ahora mismo somos 110, 111. Va fluctuando. Así que muchas gracias a todas esas personas que están ahí. Genial. Muchísimas gracias. De verdad. Suscribanse al canal. Dele like al video. Y si pueden compartir la URL, el like, un pantallazo y cuenten que están acá, que estamos aquí trasnochando, aprendiendo de tendencia web. Nos serviría muchísimo para poder seguir creciendo ese espacio. Ese espacio no lo hacemos solamente nosotros, cinco, sino que lo hacemos en comunidad con todos ustedes. Entonces, no, genial. Otra tendencia ahí interesante es WebAssembly. Se ha hablado muchísimo de eso. Por ahí alguien mencionó un laser en el chat. Vemos que está en una etapa de adopción temprana. Chris, ¿nos puedes contar un poquito ese tema? WebAssembly, ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo ves para el que la primera vez que lo escucha esto que trae explicado con manzanitas? Claro. Y creo que eso es muy importante, el tema de explicado con manzanitas, porque justamente son de esas tendencias que van a empezar, pero no lo ves como otros lenguajes o no lo ves como otras plataformas que todo mundo hace videos de eso, porque no es como tan sencillo como esos otros lenguajes. Primero que nada hay que entender que es un lenguaje de bajo nivel, ¿no? ¿A qué vamos con esto? De hecho, nosotros, los que hemos estudiado sistemas y aquellos que no lo han estudiado, les han hablado de un lenguaje que se llama ensamblador y ese lenguaje ensamblador es casi un lenguaje que está arribita del lenguaje máquina, ¿no? O sea, abajo del ensamblador ya sigue el lenguaje máquina prácticamente. Entonces, eso es un lenguaje complejo, ¿no? Y para compararlo, digamos que WebAssembly es como es el lenguaje máquina, pero vive, digamos que en el navegador, los navegadores implementaron WebAssembly justamente para escribir a bajo nivel código, ¿no? ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje, pero es un lenguaje de alto nivel y WebAssembly corre a bajo nivel, ¿no? ¿Por qué corre a bajo nivel? Porque, bueno, al final, digamos que se compila a binario, ¿no? Creo que ese es el dato que hay que destacar. Ahora bien, hay algunas ventajas importantes. Creo que las que se destacan tienen que ver mucho con el tema de performance y velocidad. Otra cosa interesante de mencionar de WebAssembly es que lo que nos permite es justamente escribir en hacia web. O sea, así como con JavaScript nos permite que otros lenguajes como C, C++, C Sharp, PHP, Python, Go, ROS. O sea, nosotros podemos escribir aplicaciones ahora ya para el navegador con estos lenguajes, ¿no? Cosa que antes no se podía más que exclusivamente con JavaScript, ¿no? De hecho, justamente en el caso de Blazor es algo parecido. Ya lo va a tocar en su momento Héctor. Pero esa es una cosa interesante. Entonces, esto nos abre un panorama muy interesante porque podemos crear justamente aplicaciones isomórficas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a usar el mismo lenguaje tanto para frontend como para backend. Entonces, ahora podría de pronto estar haciendo con C Sharp. Puedo tal cual hacer mi backend y puedo hacer mi frontend. ¿De acuerdo? Ahora, ya hay que poner este contexto. Ya existía algo, algo antes de WebAssembly ya existía una librería, ¿no? Algo, una iniciativa similar que era ASM.JS. Lo que dice WebAssembly es que digamos que es, a comparación de esta librería, dice que es más rápido. No me consta, no he hecho yo un test ahí, pero, bueno, ellos por ahí tienen una liga donde hicieron un benchmark y todo esto de prueba. Bueno, habría que revisar, ¿no? Pero, bueno, creo que naturalmente podría ser, o de pronto, como comparábamos como CoffeeScript y TypeScript, ¿no? De que uno no se volvió tan popular como el otro. Creo que igual aquí WebAssembly se va a volver más popular que ASM.JS que en su momento. Ahora, uno puede programar en WebAssembly. Sin embargo, no va a ser tan sencillo como programar en un lenguaje, pues, de alto nivel, ¿no? Entonces, sí podemos aventurarnos y programar directamente en WebAssembly, pero más bien WebAssembly está hecho como un lenguaje objetivo, lenguaje target, ¿no? Es decir, yo escribo realmente mi código en C Sharp, pues, lo escribo en Python y realmente se compila hacia WebAssembly y al final eso se compila hacia un binario, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza más bien como un lenguaje de destino o de target. Y por ahí suena mucho este tema de que si va a reemplazar a JavaScript y ya sabe, ¿no? O sea, cada que sale algo y nos gusta ver el mundo arder en llamas, entonces siempre están estos debates de que si va a terminar con JavaScript o no. Y la propia página oficial de WebAssembly dice, pues, que no, que son un complemento y que realmente van a seguir trabajando de la mano, ¿no? Bueno, pues, eso habría que verlo porque el hecho de que WebAssembly, pues, nos abra este mundo de opciones con otros lenguajes lo vuelve interesante. Una pregunta recurrente también por ahí es si podemos ver una vez que se esté ejecutando WebAssembly en una página web, pues, si podemos ver el código fuente, si se puede ver y es, va a ser peculiar ese código al momento que lo vean, ¿no? Va a ser como muy diferente al código de alto nivel que estamos acostumbrados a ver. Y lo interesante también de WebAssembly es que podemos acceder completamente al API de HTML5, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho futuro, pero creo que hay que trabajar todavía mucho, mucho con esta tecnología. Y yo creo que de a poco van a empezar a ver más y más tutoriales de esto. Pero les repito, creo que no hay tanto, no hay tanto contenido, no es tan popular todavía porque no es algo tan fácil como de pronto hablar como de VioYES o de Angular. O sea, aquí hay una complejidad, hay un extra más, ¿no? Al menos esa es mi impresión. Entonces, bueno, eso es WebAssembly. Perfecto. ¿Alguien quiere añadir algo sobre este tema? Yo podría agregar ahí a completar lo que dice Christopher, Manuel. Por supuesto. Sí. Bueno, en primera instancia creo que una de las desventajas sería la parte de que no todos los navegadores lo soportan. Eso, pues, también hay que tener ahí como en asterisco para tenerlo presente, ¿no? Pero por otro lado, pues, yo he trabajado con 3GS y sí me sorprende porque, pues, ahorita la parte del rendimiento con WebAssembly es mucho más rápida, sobre todo en la parte de videojuegos. Y eso es algo que, pues, a mí del todo me agrada. Otra cosa que me agrada, que creo que es un punto a favor, es que, pues, no es legible, ¿no? O sea, estamos hablando de que no todos pueden interpretarlo o verlo. Entonces, esos son los puntos que yo quisiera resaltar con esto que tocó Christopher. Porque lo particular a mí me tiene, pues, así como que voy a tener la lupa ahí para ver qué sucede. Yo quiero agregar algo. Hay una cosa también que no he visto que en muchos, casi siempre ahorita el boom con WebAssembly es Blazor, ¿no? Ah, Blazor, web, Blazor. Pero WebAssembly también corre en servidor. Este, puede correr no solamente en cliente. WebAssembly también lo puedes correr con PHP, por ejemplo. Puedes correr. Funciona como tipo wrapper. Los wrappers es como una envoltura que puedes hacer ejecución de código ya compilado, por así decirlo. Otra cosa que es, como WebAssembly es ensamblador, puedes programar en otros lenguajes de programación y hacer tu compilador y terminar siendo lenguaje ensamblador. Es lo que pasa ahorita con Blazor, ¿no? Programas en C-Sharp, pero también ya es uno nuevo. También Roast, este, hasta Python. He visto proyectos que Python lo, curiosamente, lo transforman en WebAssembly. Y lo que yo quería destacar nada más es eso, que no por ser un proyecto que ahorita esté en el auge, que corre en el auge del cliente. También se puede correr en, no necesariamente en cliente, también se puede correr en servidor. Y otra de las cosas que tiene WebAssembly es que va a traer aplicaciones mucho más robustas en el auge del cliente. Por ejemplo, ya vamos a ver un Photoshop, por ejemplo, en el auge del cliente. Y eso también es el mito. Si alguien dice que va a matar JavaScript, no, no es cierto. Son cosas, son herramientas distintas. Y cada una tiene su función. Y a veces, JavaScript va a ser muy, muy pesado trabajar ciertas cosas. Metes WebAssembly o viceversa, ¿no? ¿Para qué metes WebAssembly si no lo vas a necesitar? Pero no son competencias, simplemente son herramientas que pueden convivir, de hecho, juntos. Nada más que regreso. Exacto. Sí, son escenarios complementarios. No van a haber aplicaciones, como mencionaba, su Photoshop web, por ejemplo, donde van a poder aprovechar ese tipo de funcionalidades que ofrece WebAssembly. Eso no significa que JavaScript va a morir de ninguna forma, pero definitivamente va a ser un complemento donde JavaScript se va a quedar corto. ¿Tú quisieras leer algo de pronto, Bésaeta? ¿Ustedes de continuar? No, no, no. Podemos continuar. Por ahí, pero yo quiero, hay un comentario por ahí de John Galeano. Dice, ¿alguien puede recomendar una web donde podamos ver proyectos en WebAssembly? Me ha costado encontrar proyectos donde se usen. Ojalá tengamos pronto sobrepesado en la web. Más que proyectos, lo que te sugiero, métete al sitio oficial de WebAssembly. Y, de hecho, allí no lo tenían. Ahorita sí tienen como un pequeño tutorial como para hacer tu Hello World, que realmente les voy a ser franco. Es un Hello World donde más bien te instalas un chorro de librerías, un como SDK y que funciona en C. Este, o sea, casi no haces nada más que instalar cosas para ver cómo funciona, ¿no? Pero, bueno, creo que el sitio tiene bastante información y creo que ahorita la mayoría del contenido que es más detallado sigue estando en inglés. Si hay cosas todavía hechas ahí por españoles o algunos como meetups, pero realmente hay poca información todavía en español. Por eso les decía que creo que eso va empezando y pues también se entiende que por eso hay muy pocos proyectos como para, para ver. Yo creo que Blazor es el que va a meterle ahí más, más cuestiones en ese tema de proyectillos para ver. Eso, hay un sitio que pueden mirar también y complementar a lo que dice Kiris, que se llama Uno Platform, Uno, UNO Platform. Allí, ahí nos vemos de WebAssembly también. Pues, Uno Platform es una plataforma, corre sobre WebAssembly. Allí también hay unos ejemplos interesantes. También por si lo quieren revisar. Listo. Hablemos ahorita, entonces, para ir cerrando este, este tema, hablaba, veíamos también una tendencia en cuanto a programación reactiva y en cuanto a programación funcional. Héctor, ¿nos puedes iluminar un poquito ese tema a qué viene en la web? Eso ahí, ¿qué pitos toca? O sea, ¿cómo, cómo funciona el tema ahí? OK, bien. Así rápido o rápidamente que la programación funcional. Hice todo un live directo en Dominic Code y ahí hablé a full de programación funcional. Pero así rápidamente la programación funcional no es algo nuevo, es algo ya de Alonso Church, algo que nació antes que la máquina de Turing y prácticamente resolvió lo mismo que la máquina de Turing, la algoritmia, ¿no? La programación funcional, ¿por qué tiene un boom ahorita? Porque prácticamente te evitas hacer, por ejemplo, las famosas funciones anónimas. Después trabajaría con programación funcional. Estas funciones que solamente necesitas hacer una vez y no la vas a volver a reutilizar, ¿no? Otra de las grandes ventajas que tiene la programación funcional es que siempre esperan una entrada y te van a dar una salida porque es funcional. Entonces, esto te permite hacer testeos muy prácticos sobre la programación funcional. El código es, cuando tú ya entiendes la programación funcional, porque es una también, es complejo al principio entenderla cuando vienes de una mentalidad imperativa. Ver la programación funcional al principio dices, ¿qué diablos es esto, no? Sobre todo ahorita con los observables y ves funciones dentro de funciones y etcétera. Se te hace complejo, pero una vez que lo entiendes es muy sencillo, es demasiado sencillo. Siempre y cuando esté acomodado, ¿no? Porque también si tienes todo así asquerosamente encadenado, pues no es práctico, ¿no? La programación funcional ahorita da un auge potente, sobre todo porque llega la programación reactiva. La programación reactiva es prácticamente tener asíncronamente la comunicación. Esto lo vemos mucho ya con los frameworks como Angular, pero tampoco es algo nuevo. La programación reactiva ya desde, ya lenguajes de programación como Java, ya manejaban la base de la programación reactiva, que es el patrón de diseño observable, que prácticamente es yo estoy aquí y ustedes se suscriben a mí y yo cuando haga algo, todos ustedes se van a enterar. Es algo como un chisme, un objeto chismoso, ¿no? Yo cuando, o un objeto famoso, cuando hace algo este famoso, todos se van a enterar. Entonces, la programación reactiva te permite hacer esos flujos, pero esos flujos son asíncronos. Entonces, lo que te permite la programación reactiva y combinado con la programación funcional, te permite hacer programación muy sencilla, con poco código, pero muy poderoso. Tú, si te quieres meter la programación reactiva así de, a entenderla, sí es un poco compleja al inicio, pero yo te recomiendo que te metas a estudiar el patrón de diseño observable, que prácticamente es la base. Yo creo que el problema de muchos es que a veces no entienden lo que es ese patrón de diseño, llegan a ver los observadores y dicen, ¿qué diablos es esto? Ok, si entiendes el patrón de diseño observador, se te va a reducir muchísimo a la curva de aprendizaje de la programación reactiva. Ahora, la programación funcional no está ligada a la programación reactiva, no es que dependa una de otra al 100%, sino que son complementos. Y ahorita tiene el auge con todo este boom que ha tenido los frameworks ahorita reactivos, que todo ya, la lista la pones, la pones con una directiva en tu código HTML automáticamente, cuando se actualiza, se refresca, ¿no? Con los patrones de diseño, con el patrón arquitectónico en BBM. Y prácticamente ahorita es el auge, el boom. Y si no lo conoces, ya deberías conocerlo. Es algo que ya deberías ponerte a estudiar. De hecho, creo que Angular, y no nos dejará mentir ahí ves a él, pero Angular está totalmente tirado a observables, ¿no? Sí. Correcto. Gracias a, bueno, no es algo de Angular per se, sino de RXJS, que también esta misma library RXJS es para JavaScript, pero en Java hay RX, en PHP. Sí. De hecho, hasta en PHP. Creo que es una librería súper versátil porque está prácticamente para todos los lenguajes, hasta para COBOL. Nah, no es cierto. No me extrañaría. No me extrañaría. COBOL es para sacar el dinero del CAET. Nada más antes, una desventaja, porque tampoco todo es bonito, ¿no? La programación funcional tiene una gran desventaja, que toda la computación fue pensada sobre la máquina de Turing. Entonces, la desventaja es que la computación no funciona paralela, simula el paralelismo con los procesadores. Es imperativa, es secuencial. Entonces, esa es la desventaja que tiene la programación funcional, porque a final de cuentas, cae en el universo de los, de lo, en donde está, ¿no? No puede, no puede salir, no. La computadora no es paralela al 100%. No es de que tengas ahí 100 procesos paralelos reales. Tienes procesadores que están haciendo concurrencia. Entonces, es una de las ventajas que tiene la programación funcional, que está sobre, a final de cuentas, sobre una base imperativa. Nada más tenía que decirlo. Perfecto, genial. Yo quería recomendarle unos recursos, voy a mencionarlo en su momento. Sobre el tema WebAssembly, les recomiendo dos videos de Héctor de León sobre Blazor, que a lo largo, pues, en unas implementaciones corre sobre WebAssembly. Les recomiendo muchísimo un par de videos de Dominicode, sobre, en unas conversaciones con un miembro del TC39 también, bien interesantes, me parecieron videos súper interesantes porque uno pocas veces puede escuchar hablar a alguien que realmente hace la tecnología, ¿listo? O sea, nosotros hacemos difusión, somos usuarios, pero quienes hacen y están en la entraña de lo que va a cambiar, en mi opinión, internet o en lo que lo va a mejorar de alguna forma, eso es bien interesante. Entonces, recursos súper recomendados para que los tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, una pregunta por aquí, Efraín, que quería hacer antes de continuar, es, ¿qué tan complicada es aprender esos paradigmas, Héctor? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es a lo que voy. El problema es no tanto... Es que si tú no tienes la base, por ejemplo, ahorita tienen un boom sobre lo que es en JavaScript, ¿no? Porque te bajas a Rx, Gs, trabajas en Angular. Y si tú no comprendes, a lo que voy es un poquito rudo. Si no comprendes JavaScript, porque te metiste directa a Angular, o sea, directamente a Angular, te metiste, nunca has programado, te metes a Angular, pues, estás en un problema, ¿no? Lo que voy es de que no tienes que correr sin caminar. O sea, tienes que entender prácticamente a lo que puede ser un caminito, que ahorita es el boom con JavaScript, es aprender JavaScript, aprender cómo funcionan las promesas, para que entiendas un poquito de cómo puedes trabajar con la promoción funcional. Ahora, ya que entiendes esto, te metes a Angular, y ahora sí te metes antes de que te metas a ser observadores, entiende el patrón de diseño observador. Una vez que entiendas esto, ya no es tan complejo. Si tú te metes directamente... Es que ese fue el pico de Angular que decían, es que la curva de Angular es enorme para aprenderlo. Sí, pues, es que hay muchísimas cosas. Pero el problema es que si tú no vas con una base sólida sobre los conceptos bien establecidos, pues, te vas a perder. Lo que voy es, tienes que entender un poco lo que es el patrón. No un poco, tienes que entender el patrón de diseño observador. Es un hecho. Tienes que entender cómo funcionan las promesas en JavaScript. Es un hecho. Tienes que entender cómo funciona ya después de ya que entiendes esto. Ahora sí te tienes que meter a observadores, y vas a ver que te va a costar menos trabajo. Vas a verlos y vas a decir, ah, o sea, está sencillo. Ahora, si quieres aprender la programación funcional como debe ser, o sea, la programación funcional como debe ser, porque al final de cuentas estos lenguajes de programación, JavaScript, Python, C Sharp, son lenguajes de programación híbridos. Si quieres entender la programación funcional al full, métete a Haskell. A Haskell. Y Haskell sí es programación funcional pura. Porque al final... Multipropósito, ¿no? ¿Qué, perdón? Multipropósito, digo. Ah, entonces te metes a Haskell, vas a entender ya programación funcional. A mí me gusta mucho meterme con paradigmas distintos, porque te ayuda a pensar fuera de la caja, pensar de otra forma, pensar, ok, lo resuelvo de otra forma, y te ayuda, te agiliza. Pero sí, si quieres entenderlo, vete por el caminito que yo te he dado. Genial, genial, listo, ¿no? Buenísimo, está muy buena esta conversación. Como ven, estamos hablando de muchas cosas, pero la idea es poder tocar estas tendencias y poder justamente educarnos sobre qué es lo que viene. Y la idea es que tengamos un criterio para definir si por ahí nos metemos o le damos una esferita. Entonces, vamos a continuar con el live. Lo segundo que quería mostrarles por aquí era esto. Vamos a ver una segunda gráfica. El reporte de Info, que en realidad tiene 11 o 12 tendencias diferentes en distintas áreas. Nosotros solo vamos a ver dos de esas por tiempo, ¿cierto? Pero la otra que vale la pena analizar es frameworks o librerías del lado del cliente. ¿Listo? Entonces, por aquí que tenemos, hacía un resumen muy rápido. Tenemos primero que en la parte innovadora viene Vue.js 3, ¿cierto? Que fue reescrito totalmente en TypeScript. Entonces, por ahí, por el lado de Vue, siguen habiendo un movimiento interesante porque está en el lado innovador que creo, no estoy 100% seguro, pero creo que todavía no ha salido. En la parte de Readopters, vemos un montón de frameworks por aquí. Vemos a Dojo. Dojo es uno de vieja data, pero vamos a ver ahí qué trae. Ember también viene con los cambios interesantes. Little Element y aquí hay otros. ¿Listo? No han cruzado el abismo todavía. ¿Listo? Estos van a tener algo en común de lo cual nos vas a estar hablando de Isabel en un momentito. Si cruzan, los que cruzan el abismo, Stencil, Svelte, Preact. Bien interesante. Ya en la mayoría tardía, es decir, esto ya lo adoptó el mundo. Esto ya sabemos que funciona. Ahí están los conocidos. Angular View, React, Rx.js, Demut Moment, Load Dash, Core.js. Y ya en la parte de Rezagados, es decir, ya aquí, pues, o sea, los que se montan aquí ya es porque llegaron muy tarde a la ola. Pues, está Angular en la versión 1, la que quieran. JQuery, el buen JQuery. Y he estado yo en la versión 1, que ese también es 1, 1, 1, 1, viejito ya. ¿Qué opinan? ¿Hay algo aquí que les sorprenda de entrada? Empecemos, no sé, besaél, ¿qué ves aquí? ¿Ves algo aquí de entrada que digas como borrar o te parece interesante de este gráfico? Realmente no. Yo este gráfico sí que lo siento que está más en la onda del mercado que, ojo, en la onda del mercado que yo me muevo. Yo no lo controlo todo. Pero sí que es algo que yo considero que está más, que lo siento que es más real. No significa que lo otro no está real, sino de que me consta de que, por lo menos en el mundo en que yo me muevo, es más o menos así como está reflejado aquí. Lo siento es más apegar a la realidad. Christopher, ¿algo que te llame la atención aquí? Pues creo que quizá pre-art, ¿no? Es a raíz de este tema ahí de Facebook y sus licencias y todo esto. Creo que también igual ahí lo vamos a platicar. Pues es interesante que esté ahí en el clímax. Y pues de JQuery, pues creo que era de esperarse, aunque yo creo que todavía no. Es como con Flash, ¿no? Creo que hace por ahí unos días dijeron que ya iban a terminar el soporte a Flash. Y yo dije, pues que no lo habían terminado ya hace mucho. Pero bueno, este, con JQuery yo creo que va a ser algo, algo todavía va a seguir ahí por un tiempecillo, porque hay mucho legacy con JQuery todavía. Muchísimo. Oscar, ¿algo que te llame la atención aquí? No, pues la... No, digo, si ya lo aprobó Besael, ya está todo. O sea, no hay nada que decir. Digo, al final, solo falta que diga ahí Besael has probado por... Y yo lo acepto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con todo lo que está pasando. Y sí, o sea, no me sorprende nada. Y sí, el que sí me está llamando la atención, igual que Christopher, es Preact. Entonces, después lo vamos a hablar y nada más. Interesante. Besael. Puedo preguntar, Manuel, rápidamente, ¿por qué ha llamado la atención Preact? ¿Por qué la ha llamado la atención? Básicamente, creo que está en el tema del performance. En que es, de alguna forma, una API muy parecida a React y que al parecer están encontrando buenas optimizaciones ahí. Creo que por ahí va el tema. No, pero, por ejemplo, Oscar y Cris, ¿por qué les parece como llamativo que esté dentro de la lista? O que esté en esa posición. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, Besael, pero si quieres te damos un spoiler. Yo, en lo personal, es por la velocidad y la integración que se puede hacer con React. Entonces, es como una extensión, es como un brazo, ¿no? Es como, no sé, una, ¿cómo lo puedo decir? Como un hijito que está ahí haciendo representación de algo. Entonces, por eso me ha llamado un poquito más la atención. Ya, ok, ok, ok. O sea, no lo ves como tan, digamos que, tan importante como para que esté aquí a comparación del hermanito mayor, React. Exactamente. Sí, sí, pero sí es como, por ejemplo, lo que pasa con Lumen y con Laravel, ¿no? Entonces, tienen ahí sus cualidades y puedes hacer cosas con ellos. Ok. Vale, vale, vale. Ya, ya ahorita volveremos al tema de React prometido. Héctor, ¿algo que me ha hablado? No, 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 de hecho, a mí me sale como que lógica la lista. Nada más, no me acordaba de ello, ¿no? O sea, ahorita que lo acabé de ver, me llevó la nostalgia. Dojo. Tengo muchísimo sin ver esa palabra. Pero, no, realmente no me sorprende nada. De hecho, está, yo, yo, realmente, por ejemplo, Svelte. Yo hace poco apenas empecé a escuchar Svelte. Yo no lo conocía porque yo no soy tan programador de front-end. Pero, no, no me sorprende nada. Ahorita un poco de nostalgia con Dojo. Sí, Dojo. Ya salgo bien. Recuerdo otras épocas. 2004, 2005. Listo. Entonces, ya llegamos a la hora de live. Ya somos 127 personas. Buenísimo. Todavía nos queda otro platico de live. Entonces, si lo pueden compartir, de verdad, los de UnPointer se lo van a agradecer. Empecemos hablando justamente de lo que mencionó Héctor. Empecemos hablando de Svelte o Svelte. No estoy seguro de la pronunciación. Yo sé por ahí que en tu canal hay algo de contenido al respecto, Christopher. Entonces, cuéntanos un poquito de Svelte esto que trae, qué es lo interesante de esto. Sí, fíjate que hace un año en el canal tenemos algo que se llaman los retos coderos. Y los retos coderos precisamente tratan en muchas ocasiones de probar una tecnología nueva, ¿no? Entonces, en su momento le tocó a Svelte. Svelte hicimos ahí un reto de hacer un componente web. Y, bueno, justamente Svelte es un framework para programar web components. Es decir, digamos que se podría comparar con un Angular o con un Vue y ahí es. Svelte particularmente se compara mucho. Si ustedes entran a su página, siento que se compara mucho con React, aunque, pues, React es una librería. Pero se compara en el sentido de que no tiene un DOM virtual, ¿no? A diferencia de React. Y, en teoría, la premisa es que es más nativo, ¿no? Y es más nativo porque incluso, por ejemplo, el templating que se hace ahí viene separado, ¿no? Que es algo que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Por ejemplo, a mí en el caso de React no me gusta la parte de combinar el JavaScript y el HTML. Nunca me ha gustado, pero, bueno, ese es un tema de gustos. Y en Svelte sí tenemos esta separación del template, que es un HTML común y corriente. Entonces, sí se siente más nativo el hacer los componentes ahí. Les decía que este tema es separar las vistas de JavaScript. A mi gusto, creo que se parece a Vue.js, ¿cierto? Que tiene muchos aires de Vue.js. Tiene también agregado este tema del store, ¿no? Para poder centralizar los datos en una sola cosa y que todos los componentes se comuniquen en una sola store. Entonces, eso está interesante porque si tú vienes de usar algunas librerías, esto no es como nativo, ¿no? Entonces, podrías de pronto estar haciendo un mal uso al momento de cómo compartes la información entre componentes y sus nodos hijos. Entonces, acá, al haber un store ya como parte del framework, pues, te ayuda justamente a tener como mayor control de la información. Entonces, ya lo trae y está bueno. Trae tema de animaciones, que creo que, pues, los frameworks, todos los frameworks decentes traen este tema. A mí nunca me ha gustado basarme en las animaciones que traen los frameworks, pero, bueno, hay a quienes les son bastante útiles. No soporta TypeScript aún. Creo que ese es un tema que podría mejorarse. No tiene un ruteo tampoco de manera nativa. Es decir, lo que ellos te sugieren es que uses Page.js para hacer este tema. Entonces, no tiene un ruteo, lo cual, pues, sería interesante que lo tuviera. Si no, como framework siento que se queda corto. Además, aquí algo curioso, ¿no? Hay un framework basado en Belt que se llama Zapper y hagan de cuenta que es un símil como entre Next.js y React, ¿no? Algo parecido. Entonces, Zapper, al final, es como todavía si le pusieras esteroides ahí a Svelte como para hacerlo todavía más robusto. Entonces, por ejemplo, Zapper sí ya trae el tema del ruteo, ¿no? Este, es más escalable si lo queremos ver así. Y aquí cada página en este, en Zapper es un componente de Svelte, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo como todavía más robusto, se puede usar Zapper. Entonces, en mi opinión, creo que va a estar rescalando bastante, se va a estar popularizando muchísimo más este Svelte, pero creo que, en mi opinión, ¿no? Y eso es mi opinión. A mí me gusta mucho Vue.js, ¿no? Me ha gustado mucho, pero creo que, en cuanto a frameworks de componentes, a mi gusto, Angular sigue siendo mucho, mucho más robusto que cualquiera de estos. Pero, si quieres algo más light, sin duda, Svelte puede ser una muy buena opción. Y estén pendientes del canal porque va a venir ahí un reto que tiene que ver con Web Components que va a estar interesante. Entonces, esténse pendientes. Genial. Buenísimo. Buenísimo eso. Veo que en el chat hay varios conocedores de Svelte. Interesante eso. ¿Alguien quiere añadir algo respecto a este tema? ¿Alguien? Bueno, solamente quiero decir algo. Bueno, no quiero yo aquí empezar a pelear entre Svelte y Angular, pero recomiendo. Hay un video que se publicó en el canal de Pluralsight esta pasada semana, donde John Papa, Juan para los amigos, hace una comparación entre Vue, React, Angular, Svelte. Y empieza desde el bundle inicial, que instala solamente el framework o la library, y haces el bundle, cuánto pesa cada uno, y va hasta una aplicación que ha hecho demo también. Y lo de Svelte, según va creciendo, pues el bundle puede llegar a ser más grande que React y que Vue incluso. Eso me llamó la atención, porque es algo de lo que más se vende Svelte, que no tiene código compilado, como hace Angular, por ejemplo, que Angular añade su código al bundle, y por eso el bundle suele pesar más. Svelte no añade su código, y aún así, es menos rápido en esa demo que hizo John Papa que Vue, menos rápido, perdón, es más grande el bundle, que Vue y que React. Me llamó mucho la atención. Yo no recomiendo, solamente dejo eso ahí, no quiero entrar en más controversias. No, está bien, o sea, yo no estoy así como a favor o en contra de Svelte. No lo decía por ti, Cris. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Sí, no, a la idea, ese es un espacio como de contar qué hay. Ustedes ya profundizan, encontrarán lo bueno, lo malo, ahí pueden mirar. Hay dos comentarios que quería resaltar en ese instante. Uno de Yedet dice, sería interesante, era una estadística como las vistas hoy, pero con framework CSS. El reporte completo en la descripción de este video, ahí vas a contar el enlace. Uno de los análisis es de CSS completo, sistemas de diseño, Flexbox, Grid, algunos otros librerías por ahí que están pegando en ese mundo. Entonces, te recomiendo que mires ese reporte. Ahí está el tema de CSS y por aquí alguien nos hace una pregunta similar para desarrollo híbrido. También hay un análisis de desarrollo híbrido, le comparan a Ionic, comparan React Native. Entonces, ahí lo puedes ver en el reporte completo. Ahí vas a tener esa información, ¿vale? Perfecto. Entonces, continuemos. Héctor, los rezagados de los cuales todavía solimos hablar mucho. jQuery Angular versión 1. Esto, ¿qué hacemos con ese par? El problema no es tanto con Angular. Angular versión 1, ¿no? Porque su existencia no fue tan larga como la de jQuery, ¿no? O más bien, cuando nació Angular 1, ya había muchas otras tecnologías. No fue como cuando llegó jQuery. Antes del 2000. Fue en el 2006, 2005. Creo que más o menos por esas fechas. No había tanta competencia, por ejemplo. Y cuando nace jQuery, estaba una librería Mutools, estaba Prototype. Esas librerías, librería Prototype, no el Prototype de JavaScript. Lo que hacían era darle la deficiencia que tenía JavaScript con las solicitudes AJAX, el código enorme que tienes que hacer con el HT, el HTTP request, etc. Para hacer una solicitud AJAX, jQuery te lo daban en una línea, ¿no? Entonces, ese fue como que el boom. El problema es que toda la herencia que tiene jQuery, todo lo que deja. Yo utilicé jQuery en el 2009 para sistemas gubernamentales. Y te apuesto, estoy seguro que estos sistemas siguen utilizándose. Y siguen utilizando jQuery porque no los han cambiado, porque no hay necesidad de cambiar algo que está funcionando, ¿no? Entonces, ese es el problema que veo con jQuery. Angular 1 nace hace 10 años, 2010. Y no hay tanto legado de sistemas como lo habría con jQuery. Porque jQuery, más allá de todas las páginas web, hablo ya de sistemas privados, ¿no? Sistemas donde administran ventas, administran, etcétera, que tienen esa herencia de jQuery. ¿Cuál es el problema con jQuery? De que ahorita me preguntan, ¿debo aprenderlo? Pues, yo diría que sí. ¿Debo utilizarlo? Yo diría que no. Aprenderlo, ¿por qué? Porque tarde o temprano te va a tocar moverle a esos sistemas que deben ser millones que tienen jQuery. jQuery ahorita no sirve para cosas nuevas. Porque prácticamente JavaScript ya hace todo lo que hacías antes con JavaScript, que era unas muchas líneas para hacer solicitudes AJAX. Ahorita las haces con una línea en fetch, ¿no? La función fetch y tan, tan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que veo con jQuery es eso, que ha dejado un legado enorme. Tarde o temprano, si no lo sabes, vas a tener que saberlo. O sea, esa es la fuerza. Y simple. Simplemente va a ser algo nuevo, no utilices jQuery ni tan, tan. O sea, no es como que, ¡ay, me pica! No, pues, va a seguir existiendo. Es como un COBOL, no tanto un COBOL, pero un COBOL del frontend, ¿no? Entonces, ahí va a haber. Yo te apuesto que en 10 años todavía va a haber sistemas con jQuery viejísimos. Y te apuesto que estoy seguro que hay muchas personas que siguen haciendo sistemas con jQuery ahorita. Ahorita. O sea, estoy seguro. De hecho, hace poco, jQuery todavía estaba en, hacía su proyecto en mbc.net y estaba ahí metido por el bootstrap. Ahora, ahora otro punto. No es malo usar jQuery en, a lo mejor, una página pedorra que nomás vas a reutilizar un template, ¿no? O sea, es lo que voy. Pero yo no, no te recomendaría utilizarlo. O sea, tampoco es como que sea, que te pique, ¿no? No te recomendaría usarlo solamente si vas a reutilizar algo que ya tienes hecho. Que prácticamente es algo que tienes hecho, te va a resolver todo y vas a revender eso, ¿no? Entonces, algo como que tengas un producto hecho con esa tecnología, lo vas a revender, vas a ganar dinero. No tienes que rehacer nada. Y yo es donde te diría, pues a lo mejor ahí sí. Pero prácticamente ya hacer algo, cosas nuevas, programar cosas nuevas, pues no, ahí no. Es muy diferente. Es muy diferente. Genial. Oscar, ¿qué ibas a decir algo? Ah, sí, que yo utilizaba jQuery. Pero sí, yo sigo utilizándolo, ¿no? Pero como dice aquí Héctor, pues Bootstrap ya lo tiene y hay algunos templates que aún, pues, utilizo y tengo por ahí. Pero lo importante es eso, ¿no? No solamente, o sea, si estás empezando, sí es importante meterse con Vue, React y todo eso. Pero, pues, en mi caso, en la parte particular, pues, sí he estado trabajando con los proyectos igual por la parte de velocidad, ¿no? Pero sí recomendaría lo que dice Héctor, que si estás empezando y es algo nuevo, pues, vale la pena realmente, pues, dejarlo a un lado, ¿no? No deshacerse completamente, pero sí dejarlo a un lado para que puedas seguir viendo cómo es esto, ¿no? Al final son tecnologías que están ahí. Genial. ¿Alguien más quiere agregar sobre el buen jQuery? En paz, descanse, solamente. En paz, descanse, le debemos mucho a jQuery, o sea, jQuery, yo creo que ayudó mucho a mejorar el lenguaje y, pues, o sea, jQuery es, o sea, jQuery es, o sea, jQuery es hermoso, jQuery es muy simple de usar, funciona muy bien, pero ya el lenguaje mejoró, aprendió de jQuery y pues ya le dio quitando su lugar. Yo quiero agregar algo, rápido, así. ¿No te has fijado que hay muchos haters de jQuery? O sea, hay haters, pero son haters que yo creo que nunca lo utilizaron. Yo creo que los que lo utilizamos hace, no sé, cuando nació, hace unos 15 años, le tenemos como respeto, ¿no? Pero ya. Exacto. Prototype. Yo no quiero, Manuel, romperte el programa de tu live, pero me provoca una cosa. Yo soy un hater de jQuery, lo reconozco, pero no soy un hater en el sentido de que jQuery es una basura, no, no, no. Yo creo que jQuery ya cumplió su función en el mundo del desarrollo y tal y como Héctor ha hablado, cuando vas a hacer cosas nuevas, pues, no hace falta que tú añadas en un proyecto nuevo jQuery porque no puedes hacer todo con vanilla ya. En ese sentido, yo soy hater, pero bueno, un proyecto, yo he tenido muchos proyectos legacy donde encuentro jQuery, pues, mira, pues seguimos utilizando jQuery. Exacto. Solo eso. Gracias. Si no, no, dale, dale. No, el tema es interesante, el tema de jQuery va a estar ahí mucho tiempo en eso coincido con Héctor. Muchas veces uno tiene que mantener sistemas. O sea, uno muchas veces no escoge las tecnologías. Llegaste a un proyecto, ya estaba. Vas a tener el tiempo de cambiar todo lo que está hecho en jQuery otra tecnología. Pues, ahí depende de qué también vendas el proyecto. No quería continuar sin saltarme esta pregunta. Es de esas preguntas que siempre van a ver ahí, pero que hicieron una respuesta así súper rápida, casi que ronda rápida. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es el stack más importante del mercado actualmente? En su opinión. Y yo sé que aquí hay muchísimas, pero ¿cuál que es de ustedes que es? Si se avientan a dar una respuesta a esa pregunta. Christopher. Híjole, no sé, no te sabrá decir cuál es el stack más importante ahorita. Creo que se está comenzando a diversificar mucho. No, 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 no. O sea, la verdad es que no sabré decirte cuál. Oscar. Creo que estamos todos así, Manuel, pero pues, si me pidieras consejo a mí, ¿no? Pero no, no diría que te vayas por allí. Sí, todos, pienso lo mismo que Christopher, ¿no? Héctor. Es que yo soy el tipo más voluble en los lenguajes. O sea, es que como yo tengo un proyecto ahorita, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en Laravel, con Angular, Ionic, un poco de Python. Entonces, yo realmente no soy como el más acertado para decirte un stack. Porque ya mañana estoy trabajando, mañana, sábado y domingo me puedo trabajar con C Sharp. Entonces, soy muy, 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 ando a trabajar con muchas tecnologías. Y realmente yo no me, no, yo no me traigo las manos al fuego. Entonces, no. Sí, a mí, a él. Depende, depende del país, depende, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si estás en República Dominicana, yo te digo, pues, aprende.net, aprende.net, y cualquier framework, ya sea Vue o Angular, da igual. Pero aprende.net porque el mercado demanda .net. Si estás aquí en Europa, sobre todo en España, pues, tira por Riad. Tira por Riad. En el backend puede variar más, pero Node, Spring Boot, pero bueno, yo te diría apuesta por Riad 100%, porque las ofertas de trabajo son todas de Riad ahora mismo en el mercado aquí, sobre todo en Barcelona. Pero todo depende de lo que se mueva y se consuma en tu ciudad o en tu país. Puede ser que en Jalisco ahora, pues, Angular 1X sea top. No sé. Entonces, no. Depende mucho de donde estés. Lo que yo recomiendo siempre a esas personas es que vayan a, siempre hay una web que ofrezca empleos en su ciudad o en su país, que miren lo que están demandando las empresas y, en base a eso, enfoquen su plan de estudios para que puedan adquirir una plaza. Es que, ¿sabes qué pasa, Manuel? Que ya los stacks como tal, yo siento que ahora ya hay tanto híbrido de tecnologías que ya no puedes decir, ah, pues, es que MAMP o es que MIMP, este, quizá Jamstack a lo mejor que ahora va a empezar como a popularizarse. Bueno, puede que en su momento se convierta en eso, en lo que estemos charlando en un futuro, pero de momento, pues, no. O sea, como lo dijo Héctor, o sea, ahorita podría tener, este, un MySQL conectado con un Django y no con PHP y funcionando en Linux. O sea, creo que ahora hay muchos sabores con qué jugar. Entonces, yo creo que más bien este tema de los stacks está, 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 está convirtiendo en un camaleón que está mutando, ¿no? Yo lo vería así. Fíjate, iba a decir algo, fíjate, algo que les había comentado a ustedes en manera privada y lo va a decir aquí público, este, los lenguajes de programación están evolucionando a parecerse, ¿no les, no les parece eso? O sea, están evolucionando a tomar cosas de este otro, tomar cosas de este otro. Entonces, eso ayuda bastante para que te puedas cambiar a otro stack, dependiendo la demanda, ¿no? Sin tanto problema. Y están pareciéndose ya, o sea, a que no exista esa curva de aprendizaje tan grande. Y eso es bueno, porque en mi época, en mi época, era un caos cambiarte. En todas. Sí, o sea, era un caos cambiarte de programar Visual Basic a PHP, ¿no? Era todo un mundo distinto. Ahorita, pues ya, esa unificación ayuda bastante. Pero sí, sí, sí estoy de acuerdo con pensar. Depende, depende mucho. Aquí en México hay mucha, mucho al énfasis de lo que es tecnologías de JavaScript. Eso. ¿Las empresas aquí en Jalisco? Sí. Me vas a matar, Manuel. Lo siento. Pero no. Rápidamente, Héctor. Sí, estoy de acuerdo contigo en que todos los lenguajes se van pareciendo, pero yo creo que es gracias a la madurez que se ha alcanzado durante todo este tiempo y hemos dicho, pues, mira, si este patrón o este paradigma funciona, vamos a aplicarlo en la medida de lo posible. Por ejemplo, pasa con TypeScript. Hay mucha gente que se queja de que es muy enfocado a programación orientada de objetos. Pues, hijo, es que no pasa nada porque sea programación orientada de objetos. No tiene que ser ni funcional ni reactivo porque compile a JavaScript. Lo puedes hacer bien. Entonces, sí, creo que gracias a la madurez que hemos adquirido durante estos años, pues, lo que funciona se ha ido imitando, podríamos decir, y eso a mí me parece muy bien. No, genial. Hay unos tips buenísimos. Yo sé que este tema da para conversar más sobre eso, pero ahí están los tips. Yo añadiría eso complementándolo a él. También miren en qué tipo de empresa quieren trabajar. Normalmente, tipos de empresas más tradicionales suelen estar casadas con tecnologías tradicionales. Java, .NET. En startups se van a encontrar más fácil tecnologías más nuevas, entre comillas. Entonces, eso también. Entonces, eso también es fallar un poquito con la decisión. Ya llevamos hora y 20 de conversación. Entonces, yo creo que vamos a acelerar un poquito la última parte. BSAE, en la parte, en la gráfica había una sección de Early Adopters, ¿cierto? Y todos esos librerías y herramientas que mencionan ahí, Little Element, Aurelia, Marco, todas tienen en común algo y es Web Components. Cuéntanos un poquito esto de qué trata, qué podemos esperar con eso, el futuro de la website de Web Components. No sé qué nos puedes contar ahí. Los Web Components realmente son un paquete de tecnologías que te permiten, por ejemplo, crear elementos personalizados y reutilizables. No es solamente una cosa. Por ejemplo, podemos crear custom elements, el Shadow DOM, HTML, templates. Todo eso es parte de los Web Components. Yo creo que los Web Components como tal, per se, no tienen futuro en la web. Es decir, ellos solo por sí, ¿no? Pero si te fijas, por ejemplo, en Angular utilizamos mucho para hacer componentes que puedas utilizar en Vue o que puedas reutilizar en React. Utilizamos por debajo Web Components y sobre todo custom elements con un wrapper que se llama Angular Elements. Entonces, yo ahí sí que le veo mucho futuro porque los Web Components no son de ahora. Ya me parece que desde 2012 o antes ya conocíamos esta tecnología. Y desde mi punto de vista, no he acabado de dar ese salto porque el mercado está copado por grandes frameworks o libraries como React, Vue y Angular. Pero estos frameworks en sí y hemos visto o lo podemos ver en el listado, en la gráfica, se basan en Web Components. Algo que ha ayudado mucho a los Web Components es Stencil. Stencil que está creado por el core de Ionic. Ha impulsado mucho la utilización de Web Components. Buenísimo, buenísimo. Entonces, básicamente, ¿cómo lo ves ahí? O sea, ¿qué vamos a poder hacer con los Web Components que ahora no podemos o que ahora es más difícil, digamos? Principalmente lo de hacer componentes reutilizables que sean agnósticos. Tú utilizas, pasa en mi empresa, de hecho, que por eso estamos estudiando este tema ahora, que nosotros tenemos un stack de Vue y un stack de Angular y, lógicamente, necesitamos reutilizar componentes entre los dos. Y lo más sencillo y económico para la empresa, que es un punto muy importante, en vez de unificarnos y hacer, venga, hacemos un solo proyecto y tiramos, no, sino que lo que estamos tratando de hacer es crear componentes desde Angular que puedan ser reutilizados en Vue, en este caso, pero realmente podrían ser reutilizados en cualquier parte, en el HTML. Yo creo que ese es el gran potencial, poder crear custom elements que tú puedas utilizar en cualquier lado. Que digo, en teoría se pueden hacer. Más bien el problema es el soporte, ¿no? O sea, porque realmente los web components se pueden hacer nativos. Más bien el tema ahí es que no tienes el soporte como si estuvieras haciendo en Angular o en Vue, ¿no? O sea, que fueran como hubiera un bridge ahí entre todos estos como para que funcione, ¿no? Por cierto, ahorita que están hablando de eso, es un spoiler, pero este, por ahí el reto Coderos del día lunes tiene que ver con una librería que no está aquí. Entonces, va a estar bueno el reto porque justamente va a consistir en hacer un web component en esa librería. Entonces, va a estar bueno ahí para que se dé una vuelta en el canal. Bueno, entonces, ya saben, de ser una pasadita por el canal de Coderos, suscríbanse y estén pendientes de ese video por si quieren unirse al reto. ¿Alguien más quisiera añadir algo de web components para darle paso a Oscar? Creo que lo único con lo que cerraría es que una cosa que tú no vas a encontrar y creo que también ese es el salto importante, por ejemplo, lo decíamos otra con jQuery y que de pronto brinques a un Angular, a un Vue, a un Svelte, etcétera, es justamente en jQuery tú no puedes hacer web components. No puedes crear un componente, entonces lo hacías de otra manera, ¿no? Como que te armabas en el JavaScript, ahí el HTML y como que concatenabas cadenas y era una cosa media rara. Y ahora sí, yo creo que hay mucho futuro en ese aspecto porque es una forma nueva, no solamente de organizar código a nivel de JavaScript, sino también de testear código. Entonces, creo que hay futuro respecto, no tanto al tema del soporte o la unificación que platicábamos con Vesel, sino me refiero a la arquitectura del web component como tal a eso, ¿no? Ok, genial, genial. Con ese tema los web components también habilita una tecnología, un concepto bien interesante que se llama los micro front-ins. Entonces, por ahí les recomiendo que investiguen un poco sobre ese tema. Es una tendencia nueva a nivel de arquitectura que vale la pena de considerar, sobre todo cuando tienen esos front-ins en múltiples tecnologías. Perfecto. Entonces, otro tema, ya lo estuvimos mencionando por ahí un par de veces y fue React, ¿cierto? Oscar, ¿nos puedes contar un poco de este React? ¿De qué trata? ¿Qué podemos esperar ahí? Claro, claro. Bueno, para ser un poquito más rápidos, ¿no? Ustedes pueden irse a la página directamente, lo googlean ahí a React, ¿sí? Pueden entrar y ahorita les voy a decir por qué causó un poquito de intriga a Vesel, pero pues realmente no, o sea, no es, digamos, que el competidor, ¿no? De React, sino yo siento que es como el hermanito o una extensión, yo así lo veo, ¿no? No una extensión en el sentido técnico, ¿no? Sino en el sentido de analogía, ¿no? ¿Por qué? Porque React es una alternativa a React, ¿sí? Es más rápido y realmente creo que eso es lo que, lo voy a decir, vende. No es que vende, sino que eso lo populariza un poquito más. Pero, pues sí, es interesante. ¿Por qué? Porque no pretende ser una reimplementación de React, eso es muy importante, ¿sí? Es decir, sí podemos trabajar con lo que es React, utilizando React Compact. Se puede lograr una compatibilidad al 100% e inclusive lo dice en la misma documentación, ¿sí? Y contiene algunos problemas de compatibilidades, como por ejemplo, pues no hay Create Clays, Prototype, ¿sí? Además de eso, pues una de las principales desventadas que se ha encontrado, y creo que eso es la parte medular, al menos de mi parte, lo que yo siento, es la comunidad que es muy pequeña. Y, pues, como no tiene gente echándole porras, pues yo creo que la parte de la comunidad es muy importante para mí. Y, pues, por último, ¿no? Trabaja con el Doom Virtual. Creo que son las características. Vale la pena ahí darse una vuelta para que ustedes vean y cotejen y puedan sacar sus conclusiones, los que ya se han metido con React. Pero, pues, sí, yo creo que no va a sustituir a React, pero es algo que tenemos que, pues, ponerle lupita ahí y esperar a ver qué sucede. Pero sí sería interesante que ustedes, pues, como en toda tecnología, ¿no? Tenemos un abanico y hay que conocer ese abanico para saber cómo reaccionar. Yo sé que Besael va a hablar, así que le cedo la palabra, Besael. Yo tengo un comentario de esto, pero no estoy muy seguro. Bueno, según no mal recuerdo, creo que React nace, o sea, no nace nada más por ser una alternativa muy similar a React, sino, no sé si recuerdan que hace uno o dos años, no recuerdo bien. Hace uno o dos años, por ahí, Facebook metió un tema de licencia con React, que a varios preocupó este tema de si tu código y si ya no era tan, le pertenecía a Facebook, etcétera. Y creo que a raíz de esto nace Preact, como la, algo así como MySQL y MariaDB, si lo quieren ver de esta forma, ¿no? O sea, MariaDB es una, está basado en MySQL, si quieren verlo de esta forma, pero a raíz de que a MySQL absorbe Oracle, pues, es así como que, ups, ¿no? Entonces, algo así pasa con Preact y React. Este, no quiero dar más detalles porque no estoy muy seguro y no recuerdo, no tengo muy fresco, pero creo que a raíz de eso nace Preact, justamente como esta alternativa así, totalmente open source y libre, digámoslo, ¿no? Entonces, o sea, React sigue siendo open source, pero metieron como este tema de licencia que les digo, les debo ahí el tema porque hace mucho que lo supe, ¿no? Pero creo que por ahí va el tema de Preact. Ok. Pero tal vez le están dando el auge, ¿no? Por medio de la parte de la velocidad. Entonces, no, puede ser lo de Christopher, la verdad es que lo desconozco. Sí supe lo de React que hubo ahí una controversia, pero ahorita veo que el enfoque es más de velocidad. O sea, por eso decía, lo venden con la velocidad, ¿no? Mira, si quieres decir velocidad, pero pues, no, 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 yo en mi punto de vista no considero que sea el reemplazo de React, pero puede ser la alternativa. Ahora sí ves a él. ¿Ves a él? Bueno, sobre lo de Chris, que comentaba lo de la polémica esta. Exactamente no, porque lo de la polémica hace dos años y Preact tiene cinco años. Eso es lo que me sorprende de toda esta gráfica, de todo. Preact, perdón, tiene casi cinco años. Si tú vas a NPM verás que es su primera versión hace cuatro o cinco años. Y no sé, a mí me sorprende mucho porque sí, yo, Jason Miller, que es el creador, habla mucho de su librería, de su package, de lo que sea esto. No lo sé, no soy un experto. Y por eso me sorprende porque yo creo que hace mucho tiempo y no ha acabado de despegar, principalmente porque tiene un competidor que es muy, muy bestia, que es React. Se me ha ido el hilo de lo que querías decir realmente. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo era el tema de lo que yo dije de que React había nacido justamente por. Sí, no, había nacido antes, pero sí que es cierto que cuando Facebook se inventa ese cambio de licencia, pues tanto React como Vue también sobre todo, pues yo recuerdo muchas empresas que dicen, bueno, si la licencia sigue así, nosotros migramos. Porque claro, no podemos tener un código que le pertenezca bajo licencia a Facebook o que Facebook puede decir mañana a este código me pertenece, pero bueno. Pero hay algo importante que aclarar en ese punto y es que el tema de las tendencias no necesariamente está amarrado a la antigüedad de la tecnología, ¿no? O sea, hay tecnologías que, por ejemplo, Python, ¿cuántos años tiene? Y el furore es muchísimo. Y el furore es ahora, ¿cierto? Entonces, no necesariamente está sucediendo con la antigüedad, es como una aclaración, hay librerías que se demoran en despegar y cuando agarran, agarran fuerte, porque muchas veces a estas iniciativas les falta a veces alguien que las mueva. Una voz famosa, uno de esos evangelizadores famosos que cuando habla todo el mundo empieza a programar en eso. Entonces, ese también es el tema, ¿no? Que muchas veces la obra viene desde ahí. Perfecto. Entonces, esas eran las tendencias que tenemos para analizar. Yo les recomiendo muchísimo que en la descripción vayan al enlace. Ahí está el reporte completo de tendencias. Como les digo, hay 12 categorías más. Donde está la de CSS, frameworks híbridos. Se habla también en temas de clouds. Entonces, ya ves que se está utilizando mucho, por ejemplo, en el mundo de las Cloud Functions, de las Lambdas para hacer microservicio. Entonces, ahí también se analiza todo ese detalle. Así, súper recomendado. Antes de lanzar las conclusiones, quiero anunciar en este momento el siguiente live que hemos llamado, este espacio reconoce que se llama Nullpoint Interception, va a ser en el canal de Biblioteca. ¿De qué vamos a estar hablando, Óscar? Pues, bueno, hay varias propuestas ahí. Lo voy a dejar un poquito en controversia, a ver qué armamos. Pero, pues, bueno, que se lo esperen porque va a estar muy interesante. Ya hice una recolección ahí de varios temas. Vamos a pasar con los Nullpointers a evaluarlas y todo. Y ya les estaremos avisando con tiempo. Perfecto. Entonces, estén pendientes cuando estemos anunciando el tema del siguiente live. Pero ya saben que es en el canal de Biblioteca. De hecho, para los que por primera vez nos acompañan en este espacio, recuerden que cada uno de nosotros es creador de contenido. Cada uno de nosotros es en un canal de YouTube. Entonces, suscríbanse a Dominicode, suscríbanse a hleon.net, suscríbanse a Coderos y a Biblioteca. Obviamente, a Manuel Zapata en el canal de ese servidor. Cada uno abordamos la tecnología desde una temática, de un énfasis diferente. Entonces, creo que ahí van a encontrar puntos de vista interesantes sobre distintas tecnologías. Les he recomendado muchísimo que se suscriban a todos los cinco canales. No a uno solo, a los cinco. ¿Listo? Entonces, eso era por ese lado, ahí de divulgación. Conclusiones finales, Oscar, sobre este tema de tendencias. Algo que quieras resaltar ya para cerrar este live. Bueno, pues, bueno, para los que son población en riesgo como yo, sí es muy importante, pues, bueno, identificar las tecnologías que habíamos mencionado como JQuery, sí, darle un vistazo porque va a tocar, como decía Besael, recolectando todo esto, va a tocar enfrentarte con migraciones de, tal vez de páginas, de sistemas, de aplicaciones, de todo lo que tú quieras. Y vas a tener que comprender o saber cómo funciona una para hacer una transcripción o conseguir alguna solución. Entonces, de entrada, las tendencias web siempre van a seguir. Eso es muy importante. Y yo creo que canales como el tuyo, Manuel, como todos y en ese momento son muy importantes para estar, pues, a la par de estas tendencias, ¿no? En cuestiones de web, desarrollo web. Y todos abarcan un tema distinto, pero sí considero que es muy importante no despegarse de estos, de estos, de estos, este, en vivos, ¿no? De estos live y, pues, bueno, habrá que esperar de aquí a cinco años si el coronavirus no nos inunda a que veamos qué pasa con toda esta charla y que esto sea algo que nosotros, pues, aportemos a los que están aquí con nosotros. Maravilloso, Oscar. Muchísimas gracias. Fue muy bacano tenerte aquí en el canal. Besael, ¿alguna conclusión para cerrar? Bueno, mi conclusión es, bueno, primero, muchas gracias a ustedes por estar aquí desvelándose a estas horas de la noche. Segundo, no se tiren, cuando vean una nueva tecnología, no vayan directamente a, ahora quiero aprender Svel, mañana quiero aprender el siguiente y pasado quiero aprender Priat. Mantener el focus. Si lo que quieres vivir de esto, puedes vivir perfectamente. Cualquiera puede vivir de esto. Para, para la prueba estoy yo, que vivo de esto, lo único que tienes que centrarte en algo y focalizarte en eso, en tratar de, de, de ser útil para lo que se demanda en el mercado y nada más. Por lo demás, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. 146, récord de, de Null Pointer. Muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos en el siguiente live que es en el canal de, de Veloteca. De Veloteca. Cris, ¿alguna conclusión para cerrar? Coincido con el tema de Besael y cosa importante. Sí, no, a lo mejor no, no ir y querer especializarte en todas las tecnologías que veas ahí, pero sí darte una vuelta, a echarles un ojito. O sea, aunque sea probarlas, aunque sea investigar un poco. Y si de pronto te da como flojería, este, investigarlas justamente, y ahí es comercial, en los retos coderos ponemos esas tareas para que las investigues y te motives a, así lo hicimos con Svelte. Acuérdense que este lunes tenemos ahí una interesante que es secreto. De hecho, yo creo que aquí les preguntaría, adivinen cuál sea y les apuesto a que no van a dar cuál es. Entonces, de eso va a estar interesante. Y, nada, creo que es muy importante que estemos muy pegados siempre a este tipo de información. Y esa página de donde sacó la información, Manuel, que es InfoQ.com, hay muy buena información en ese sitio. Todo está en inglés, pero es de los mejores sitios que conozco de información. Sí, InfoQ.com es buenísima. O sea, se las recomiendo a ojos cerrados. O sea, si quieren un buen contenido, relevante, no bobadas, sino en serio, cosas que les van a servir para su carrera, ese sitio. ¿Listo? Para contenido online y trivial, hay otras fuentes. Héctor, ¿alguna conclusión para cerrar? Bien. Les voy a dar el consejo que yo, cuando voy a aprender algo nuevo, que es lo que hago, si voy a aprender algo nuevo, voy a tomar algo que ya esté un poco maduro. No voy a tomar algo que sea el boom, ¿no? Ahorita, ah, es lo nuevo. ¿Por qué? Es mi consejo. Pueden tomarlo, no pueden tomarlo. Porque si voy a tomar algo, yo me meto de lleno a ese algo, lo agarro serio y hago un proyecto real. No me quedo en el getting started de, ah, ya hice un hola mundo, ¿no? Y ya, no. No, hago un proyecto real, pienso en ese proyecto real. No, no espero que yo, los que no saben, yo no soy empleado. Entonces, yo hago un proyecto real con la tecnología y les saco provecho. Digo, ok, lo puedo vender, o quizá no. Pero lo que voy es, es lo siguiente. Dejen que la tecnología madure, tampoco porque sea nuevo o sea el boom y traten de decir, yo ya soy un programador fanático de esa tecnología. No, déjenla que madure un poco. Obviamente, en la gráfica ya vieron cuáles tecnologías son maduras. Se quieren meter a algo laboral. Y esas tecnologías que ya son maduras, créanme que no les va a faltar trabajo. Va a ir trabajo bastante, por la que ustedes elijan. No es como, ah, esta tiene más. No, vas a tener trabajo. Pero, ese es mi consejo. Si te vas a meter ya a una tecnología, sí puedes probarlas. Pero una vez que ya te quieras meter así de lleno, tómala en serio. Métete de lleno y haz algo real. No te quedes en el Getting Started. Porque quedarte en el Getting Started no es como que lo vayas a poner a tu currículum. No, o sea, simplemente le hice una probada. Pero ya cuando te vayas más arriba, más allá del Getting Started, haz un proyecto real. O sea, un proyecto que a lo mejor te sirva a ti, a lo mejor le sirva a un pariente, le sirva a alguien. Pero trata de hacer algo. Eres programador. Ese es mi consejo. Exacto. Yo quería agregar un par de cosas más. Una, este tipo de live es para que ustedes sepan qué es lo que viene. Pero no dejen que esto los paralice a la hora de escoger algo para aprender. Veo muchísimas preguntas en los canales, en Twitter, de personas que no saben por dónde empezar, por dónde meter. Si se bloquean y dicen, pero hay esto, pero hay esto, otro, pero ¿qué hago? Al final del día, escojan algo y métanse ahí y aprendanlo bien. Ese es como un consejo importante. No dejen que esto los paralice. Aprendan algo bien y aprendan bien los conceptos y las bases. Si ustedes entienden bien lo que están haciendo y el concepto que hay detrás de la librería, del framework, ustedes luego se van a poder pasar a otra. Y ustedes al final del día van a tener una caja de herramientas donde sencillamente van a tomar la herramienta que necesitan dependiendo del problema. Y si tienen que aprender una herramienta nueva, pues la van a aprender. Saben usar Angular, en unos días les toca usar React, aprenden React. Les toca luego usar VIEW, aprenden VIEW. ¿Listo? Entonces, un lenguaje no los define, pero tampoco se bloqueen a la hora de aprender. También les recomiendo muchísimo verificar ese tipo de reportes, de tendencias, porque también les dan una guía si están bloqueados acerca de si una tecnología es una buena idea o no. Este tipo de reportes sirve mucho para guiarse. Obviamente no son la verdad absoluta, pero sí les van a ayudar un poquito en el proceso de decisión. Entonces, nada, de nuevo agradecerles en un pointer. Muchísimas gracias por transnochar de nuevo. A todas las... ¿Cuál fue el récord que logramos? A 142, creo. A todas las 142 personas que se conectaron esta noche y que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden, la próxima semana nos vemos en el canal de Eveloteca. Y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno.